... ...porque ya creo que es el segundo año que tanto estos dos patronos de Funteso, que no son, hemos contado con un montón, porque Miguel Ángel Valero que inauguró también lo es, Celia que anda por aquí como siempre en todas partes y haciéndolo bien, pues también lo es, es la secretaria, José Carlos y Cristina, Cristina y José Carlos, ya llevan creo que es el segundo o tercer año que hacen las conclusiones y son muy buenos relatores, así que nos van a dar un rabillete como se hacía antes de conclusiones que se han sacado en esta jornada circular, en el sentido de que ha cubierto el círculo virtuoso para el círculo completo de las empresas y de la tecnología social. ...pero contundente porque ya creo que es el segundo año que tanto estos dos patronos de Funteso, que no son, hemos contado con un montón, porque Miguel Ángel Valero que inauguró también lo es, Celia que anda por aquí como siempre en todas partes y haciéndolo bien, pues también lo es, es la secretaria, José Carlos y Cristina, o Cristina y José Carlos, ya llevan creo que es el segundo o tercer año que hacen las conclusiones y son muy buenos relatores, así que nos van a dar un rabillete como se hacía antes de conclusiones que se han sacado en esta jornada circular, en el sentido de que ha cubierto el círculo virtuoso con el círculo completo de las empresas y de la tecnología social. Así que cuando veáis... ...buenas tardes a los que quedáis, voy a ser muy breve. Cristina es la que realmente... ...bueno, hemos preparado esto, pero la ha preparado fundamentalmente Cristina, que es una gran redactora. Y nada, resumen y conclusiones del séptimo encuentro ERST-18. Esta es la séptima edición del Encuentro sobre Responsabilidad Social Tecnológica ERST, organizado por Funteso. ERST-18 se ha celebrado hoy, jueves 15 de marzo de 2018, en la sede central del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, CEAPAT, del INSERSO, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El apasionante tema de este año ha sido, como hemos podido ir verificando, el círculo del éxito de la tecnología social. En primer lugar, queremos agradecer muy sinceramente a un gran amigo, al director del CEAPAT, del INSERSO, Miguel Ángel Valero, y a todo su equipo, su disponibilidad y acogida para celebrar este encuentro. También queremos agradecer a los patrocinadores, a los ponentes, coordinadores, expositores, asistentes y organizadores, su colaboración para el éxito de la jornada. Este año 2018, el encuentro ha girado alrededor de ejemplos reales y prácticos que han mostrado el camino recorrido para conseguir recursos y hacer de la tecnología social una realidad y un negocio sostenible. Y ello desde una perspectiva centrada en la persona. Hemos conocido experiencias e ideas para completar con éxito este círculo, que, como hemos comprobado muchas veces, es complicado y tortuoso. El acto inaugural ha sido presidido por Miguel Ángel Valero, director del CEAPAT del INSERSO, y patrono de FUNTERSO como anfitrión de la jornada, y por don Enrique Valera Conceiro, presidente ilustre y presidente de FUNTERSO. En la introducción, Enrique Valera ha realizado una descripción de los contenidos de la jornada y nos ha explicado qué es el club FUNTERSO, así como sus principales actuaciones. Este club supone una parte importante de la Fundación de Tecnología Social y su objetivo es conectar empresas emprendedoras e ideas para conseguir proyectos comunes en el ámbito de la tecnología social centrada en las personas y que nos facilite la vida en las diferentes etapas y circunstancias de la vida. El lema Creer, Crear, Crecer nos identifica en esta meta que Enrique ha propuesto ejemplar y de proyectos de realización en impresión, por ejemplo, 3D, sitios web, y en la gestión de la calidad, comunicación y turismo accesible y formación en el ámbito de las TIC. La conferencia inaugural de este encuentro, con el mismo tema del encuentro, el mismo lema del encuentro, el círculo virtuoso del éxito en la tecnología social, ha sido magníficamente invertida por don Miguel Ángel Valero, con un gran mérito, porque el pobrecito está afónico, pero se ha esforzado y lo ha hecho magníficamente. Nos ha ofrecido una apasionante disertación sobre las distintas etapas de este círculo y sus características. El encuentro, como todos habéis podido percibir, se ha repartido en tres bloques. El primer bloque, con el título Gestión de Recursos para la Tecnología Social, ha sido moderado por Enrique Varela, presidente de Funteso. En él ha intervenido, en primer lugar, Sofía Moreno Pérez, consultora especializada en recursos y proyectos europeos. Nos ha trasladado la importancia y nos ha hablado de la compra pública e innovadora y nos ha dado consejos y ejemplos para la difícil tarea de presentar propuestas y obtener recursos. Tema importante y muy necesario. Don Luis Maestro de la Morena, técnico en la Dirección de Promoción y Cooperación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CEDETI, perteneciente al Ministerio de Economía, secretaría de I+.D., nos ha aportado valiosa información sobre los objetivos y fines de este organismo y cómo puede ser de utilidad en el círculo del éxito de la tecnología social. Aplicación móvil de localización que facilita la integración, como hemos podido escuchar, de la autonomía. Larry Benzadón, director de negocios de Navilens, sistema de marcadores de larga distancia y alta densidad a través de etiquetas interconectadas que facilita el guiado para personas ciegas o con discapacidad visual. También ha intervenido Javier Montaner, CEO de MUSE4HAL, que supone un sistema innovador para facilitar uso de la tecnología a personas con graves dificultades, que entre otros ha recibido el premio de la Cumbre Mundial de la ONU 2017 en la categoría de Inclusión y Empoderamiento, y la intervención de Rafael Serrano Íñigue, CEO de B. Prevent, asistente personal que facilita de manera sencilla y económica la vida independiente de las personas mayores y les permite continuar con sus costumbres diarias, con seguridad y tranquilidad para la familia, dotando de inteligencia a los objetos del hogar y permitiendo el seguimiento de la actividad. Tras la presentación de los cuatro ponentes explicando los diferentes recorridos para completar el círculo y tener el producto disponible, ha tenido lugar, como hemos podido todos comprobar, un interesante lugar, ha tenido lugar unos interesantes talleres donde hemos conocido cada una de estas tecnologías y su funcionamiento práctico. El bloque tercero, con el título Producto Final Transferencia Social, ha sido moderado por Federico Transpaderne, patrono de Funteso, y en él ha intervenido Lucía Zumárraga, CEO y fundadora de Nuroped, quien nos ha explicado su recorrido hasta llegar a hacer realidad su apasionante y necesario proyecto, ya consolidado y con futuras ampliaciones de atención al daño cerebral en las primeras etapas de la vida. También ha intervenido Antonino Sistak, director de Red Speaker, sistema ampliamente utilizado y reconocido que facilita la información escrita a través de la voz, y don Antonio Jesús Vega, director ejecutivo de Comunicados en Lengua de Signos, premio MADMAS 2017, por un Madrid más justo y más solidario, que supone un sistema de consultoría y de servicios de interpretación con un portal para personas sordas, con comunicación visual e instantánea mediante webcam, con servicios de adaptación de contenidos, adaptación de sitios web y eventos accesibles. Durante todo el encuentro, se han podido establecer relaciones y apoyos para conectar mejor entre todos y conseguir mejoras en las tecnologías sociales que nos faciliten la vida en las diferentes etapas y circunstancias a lo largo de la vida, situando a cada persona en el centro y haciendo sostenible y exitoso el resultado. Nuevamente agradecemos a todos los participantes su compromiso y nuestra disponibilidad desde Punteso para caminar juntos y lograr el círculo virtuoso del éxito de la tecnología social. Muchas gracias y Enrique, ya empezamos a preparar el RST 2019. Empezaremos, empezaremos. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo a todos los participantes. También yo las quiero reiterar en nombre del patronato y del comité organizador. Muchísimas gracias a Miguel Ángel, también patrono de Funteso, por el hosting que nos ha dado en el CEAPAT, del que hemos hablado mucho y el que hemos tuiteado mucho y de la que hemos hecho mucha referencia porque, como dije esta mañana, tenemos mucha relación con ellos, mucha y muy estrecha y supongo que la seguiremos teniendo porque tenemos mucho en común. Y nada, a preparar próximos eventos y durante el año imagino que haremos pues CATS, que hay muchos miembros del club Funteso que requieren su CATS, que sabes que es un evento concreto con un tema concreto y un networking concreto sobre ese tema y bueno, pues prepararemos un siguiente encuentro. Gracias a todos y hasta lo siguiente.